Bueno gente, pasó una hora desde la parte pasada que grabé, pero aquí está la segunda parte de hoy. Así que sigamos. Mi rutina matutina es cada vez más fácil. Herví agua con una rodaja de naranja un poco más temprano para lavar la suciedad y el... eh... mayonesa de un oso que tendí la noche anterior. Me he visto. Hoy incluso consigo desayunar. Y llegar a la tienda a tiempo también. Mi mente y mi cuerpo se sienten frescos y listos para trabajar todo el día. Creo que el micrófono está muy sensible. Murdoch está en la caja registradora hasta mañana. Oye, mira. Hoy llegué a tiempo. El zorro mira fijamente hacia adelante, pero parece más bien que está mirando detrás de mí. Me imaginé que estarías orgulloso de mí. ¿Eh? Estoy bromeando, Murdoch. ¿Ah, sí? Perdona, pero me está costando un poco concentrarme en cualquier cosa. Hice una lista de cosas que podrías hacer antes de que nos lleven al centro para que nos tomen las medidas. Me da un papelito. Miro la lista. Rega las rosas. Rega el porche con la manguera. Pedir leche. Apila los periódicos. ¿Desayunar? ¿Desde cuándo la tienda vende rosas? Lista equivocada. Lista equivocada. Me la quita de las manos. Esta es para Dalia. Te digo que estoy cansado. Sé que eres un zorro, pero no hay necesidad de ladrarme. Perdón. Me entregue otra lista. Esta tiene mucho más sentido. Son un montón de estúpidas cosas sobre apilar, cosas que no tienen ningún sentido. Para alguien que está aprendiendo a administrar una tienda, parece que no lo dejan administrar mucho. Pero eso es un asunto familiar. Me pongo a hacer lo que está escrito en la hoja y no me molesto en preguntar nada. Mi primera tarea es bastante terrible. Creo que pasó al menos una hora clasificando tarros de cristal con etiquetas de mermelada ligeramente diferentes. Y pasó los siguientes 30 minutos asegurándome de que están apilados de forma que se puedan ver las etiquetas desde una de las ventanas delanteras. Eso es importante, aparentemente. Pues claro. Lo siguiente es mover un montón de cajas que llegaron esta mañana, devuelta al almacén, clasificar los materiales y hacer un inventario. Cuando termine salgo al frente, me sorprende ver a Jim, Alfred y Murdoch allí esperándome. Ahí está. Muy bien. Dios, ¿ya son las 11? Supongo que cuando me meto de lleno al ritmo de la rutina puedo perder la noción del tiempo. Y bien, adelante. Jim tiene poco tiempo. Yo no me preocuparía demasiado, señor Byrnes. El señor Hendrix sabe que esto es importante. Ralph y yo vigilaremos la tienda. ¿Qué no siempre es así, señor Byrnes? Bueno, no te fijes mucho. Esos ojos brillantes pueden poner a la gente nerviosa. Alfred sonríe como si se tratara de una broma de buen gusto, pero a juzgar por la expresión de Ralph, no se lo tomó así. Los tres salimos por la puerta principal, haciendo tintinar la campana de la parte superior, todos nosotros. ¿Están bien esta mañana, chicos? Ese es un saludo sorprendentemente amistoso. No ha sido capaz de mirarme completamente la cara durante la mayor parte del tiempo que lo he conocido. Así que ahora somos chicos, ¿eh? No recuerdo verte llamado de otra forma. Solía llamarme el hermano de Holly. Es mucho más cómodo, así es todo. Unos pájaros cantan muy fuertes en las canaletas de una de las casas de la calle de arriba. Y los dos deberían relajarse en si van a conocer a mis amigos y ser parte de la ceremonia. No voy a romperlos a ambos como... No voy a romperlos a ambos como lo hizo anoche la perra de su madre. Trato de no resoplar. Murdoch parece querer decir algo, pero no lo hace. De todas formas, ¿qué demonios se le metió por el culo? Ella ni siquiera te dejó sentarte donde querías. La mujer es una arpía. Todas las sufragistas lo son. ¿Una qué? Es solo un movimiento radical que odia a los hombres. Suena como a ella. No, no sabes de lo que estás hablando, Sam. Bueno, nunca dije que lo supiera. Yo diría que lo está entendiendo muy rápido. ¿Crees que Holly es una arpía también entonces? Jim se mete las manos en los bolsillos y pone los ojos en blanco. ¿Alguna vez escuchaste la expresión de la excepción no es la regla? Sí, la he escuchado. Bueno, ella es una excepción. Y ella ya sabe lo que pienso. Si hablaras más con ella, sabrías que es una mujer bastante progresista. Hablo mucho con ella. Eso no es lo que escucho, pero no estoy tratando de partirte el pelaje de la cola. Entonces considera que es posible que no te enteres de todo lo que abra Holly. ¿Deberías aprender a relajarte más, como tu amigo? Es lamentable que algunos piensen que estoy relajado. De acuerdo, Jim. Cuando llegamos a la parte más desarrollada del centro de la ciudad, se hace más difícil caminar juntos. La señora Burns se equivocó con respecto a la multitud. Es tan ocupada como siempre. Entonces, ¿qué tan lejos de estar Sastra? Jim me mira con un escepticismo. ¿Estás diciendo que nunca has ido a Sastra? No a uno de lujo, no. La gente que conozco regla su propia ropa. Sigue intentando enseñarme, pero no tengo mucha paciencia para ello. Espero que Murdoch intervenga con algo descarado sobre el manejo de una aguja de coser, pero no dice nada. Está distante de nuevo y no está prestando atención a su entorno. Es casi como si no estuviera aquí. Aquí estamos. Jim señala una tienda de aspecto moderno con trajes completos en maniquís en la fachada de cristal. El interior es fresco y acogedor, pero el aire tiene un fuerte olor a cera para zapatos. Un conejo de aspecto impaciente en el mostrador no se evalúa. ¿Puedo ayudarles? Estás trabajando en un par de pedidos para Sterling. El conejo ojea un folio de coro con fichas, saca una y la estudia. Así es. Necesito pedir dos chalecos más del mismo material para ellos. Entonces estás de suerte, hay un montón de esa tela. Es prendido. ¿Sería posible tener esos chalecos terminados en una semana? Eso sería suficiente si hoy tenemos sus medidas. Confío en que los dos puedan seguir adelante. Se dirige a mí y a Mordosh. Simplemente cargue los gastos en la cuenta de Sterling. Muy bien, señor. Tengo que ir a buscar algo importante en la casa de empeño, así que los dejaré a ustedes dos con este asunto. No negocio. Sale por la puerta antes de que yo o Mordosh podamos protestar. El conejo nos mete unos cuantos fajos de chaleco en cada uno de los dos brazos. Prueben alguna de estas tallas y pasaremos a las específicas en función de la que mejor se adapte a cada uno de ustedes. Empiezo a quitarme la camiseta cuando el conejo levanta la voz. El vestidor está a su izquierda, señor. Siento calor en las orejas sabiendo que he hecho algo mal en un lugar elegante. Y miro a Mordosh, esperando que se ríe de mí o que me sonrían. Pero no hay nada en su cara. Solo está mirando fijamente, mirando a la nada. El conejo nos dirige a un armario con estantes altos, espejos y una planta falsa en él. Junto mis manos y susurro. ¿Este tendero tiene problemas o qué? Mordosh revisa los chalecos. No responde. ¿Crees que alguno de estos me va a quedar bien? Todos son un poco pequeños. Aún nada. De acuerdo. Me siento en un banco junto al espejo y elevo la voz hasta convertirla en un gruñido. Es la primera vez que tenemos un momento en paz a solas desde esa horrible escena. Desde entonces no has actuado igual. Dime lo que está mal o no lo hagas, pero será mejor que dejes de ponerme en posiciones incómodas como el infierno. Mordosh me mira y eleva su voz a un gruñido también. Mordosh. Mordosh. Te estás revolcando. Te estás revolcando con él, ¿no? Jim Parpadeo No estoy seguro de que te hace mencionar eso Porque él nos lo dijo, ¿no es así? Estás teniendo sexo con él Mis orejas se planan en la parte posterior de mi cabeza No es que mis clientes me digan cuáles son sus relaciones cuando me pagan por la noche, Murdoch Así que tenía razón entonces Me temo que sí Él también me está cogiendo a mí No sé qué decir Se está cogiendo al cuñado A Samuel A la hermana ¿Puedes repetir lo que hiciste? No lo voy a repetir Maldita sea Al menos tengo la excusa de que es un cliente y era un desconocido para mí ¡Mierda! Es el prometido de tu hermana, carajo Ya lo sé Ella también lo sabe ¿Qué? Todo esto fue ideas Pues es muy progresista Mucho Parpadeo de nuevo ¿Qué carajos quiere decir con qué fue su idea? Jim no está tan seguro de quedarse aquí Apenas si tenemos líneas telefónicas Sin las minas y el tren no somos nada Sí, realmente no quieres ver nada Deberías echarle un vistazo a Python Espera, ¿realmente estoy defendiendo esta ciudad de mierda? Bueno, pero Python va a crecer, este no Es la primera vez que lo hago Claro, pero no es nada comparado con Pueblo Claro, pero ¿me repites todo este puto asunto? Porque puedo jurar que estoy teniendo un ataque Ella quiere que le ayude a que Jim le guste estar más aquí Él le dijo a ella que el intercambio de parejas es importante en la ciudad Le dijo a ella que ese es el tipo de vida que él quiere Así que ella le dijo a él que también se puede hacer eso por aquí Y ella sabe sobre el tipo de cosas que hago por otros hombres ¿Está bien? ¿Y qué demonios tiene que ver eso con que te meta su pena? Porque hay una boda planeada, Sam Si hubiera dicho que no, no habría habido Creo que es su boda de la que ella debe preocuparse No la tuya Haré lo que tengo que hacer para que me paguen Pero, ¿querías hacer algo de eso? Él es guapo, Sam Eso no es lo que pregunté ¿Desde cuándo necesitas saber lo que pienso? ¿Desde que comenzaste a compartir más conmigo? De acuerdo pues Creo que andar con Jim de vez en cuando Es una pequeña concesión para pagar la seguridad de mi familia ¿Qué diablos? Hace poco mi madre tuvo una charla conmigo Me dijo que Holly es el futuro de nuestra familia A pesar de que soy el único hijo Necesitan una mujer respetable Y un hombre respetable para heredar la casa Y hacerse cargo cuando sean demasiados viejos No soy experto en respetabilidad Pero pagar dinero para que un hombre te chupen Puede causar un escándalo Por eso tienes que mantenerlo en secreto Porque claramente tengo el lujo de derramar tal cosa Me refiero a mis padres Que sepan de mí no significa que tengan que saber de Jim ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué vas a hacer con tu situación? Seguir pretendiendo que todo está bien Porque tal vez sea así Lo que significa que me estás diciendo que no lo está No Sam No está bien Estoy cansado todo el maldito tiempo No Jim podría levantarse e irse en cualquier momento Si está demasiado aburrido Y si Holly tiene el corazón roto Podría pensar que no me esforcé lo suficiente Mordosh Le debo una disculpa Yo pensaba que él iba a hacer un maldito por Por lo de la ruta de Fring Parece que mis padres se empeoran cada día Que se someten a lo que sea que la gente A lo que sea que hace la gente aquí Y sé que piensan que Seamus Habría hecho un mejor trabajo que yo Si hubiera tenido la oportunidad de crecer Se me revuelve el estómago cuando me miro al espejo Oh, miren a Samuel, no me había fijado No siempre sé quién está mirando hacia atrás Porque ya no hay nadie allí para mentir o actuar Y cuando estoy trabajando O cuando estoy en algo O cuando tengo un En mi boca O en No tengo que pensar en eso ¿Estás drogado? Cruza las manos sobre su regazo Mirando hacia otro lado Luego asiente con la cabeza Tembrando Sacando unas cuantas lágrimas Un poco Lo suficiente para pasar el día No necesito saber ningún detalle Solo intento explicar que el único momento en el que me siento realmente yo Es cuando mi cabeza está entre las piernas de un tipo Y esperaba que fuera así para ti también Entiendo No deberías haber asumido nada de eso Conociendo el trabajo que hago Quería mostrarte que hay formas de hacerlo aquí Sin que te importe el puto dinero Pero siempre se trata de dinero para ti Necesitaba saber si eso sería diferente Si tu situación financiera mejoraba Pero siento haberme equivocado Hasta cierto punto no lo estabas Pero entiendo por qué estás avergonzado Deberías estar enfadado ¿Enfadado? Si alguien me dijera que su bienestar se basa en lo bien que le... Azú Usaría los dientes Mordosh resopra ¿Qué diabros te pasa? Supongo que tú lo llamarías ser egoísta O alguna estupidez católica por el estilo Pero de nuevo Es el tipo de cosa que me recuerda que nunca estaría en una situación como en la que estás ahora Tu familia es jodidamente atroz Ellos no solían ser así No estabas cuando solían ser buenos conmigo Solía pensar que mi madre era la mujer más inteligente del mundo Ella solía leerme Y mi padre solía construir todo tipo de cosas conmigo Barcos impermeables y fortalezas de árboles con ventanas Entonces, ¿cambiaron o simplemente creciste? Me imagino que es por la muerte, hermano No lo sé, son Esos son... Solo mis recuerdos Y los echo de menos ¿Qué más tengo? ¿Qué más quieres? Me mira Está tembrando y los músculos de su cara se tensan Luego cierra los párpados Apretándolos con fuerza Quiero que me digan que estoy haciendo un buen trabajo ¿Estás haciendo un buen trabajo? Se ríen Chillando y gritando a carcajadas Luego se convierten en fuertes sollozos Las lágrimas brotan de sus ojos mientras se inclina sobre el chaleco Sosteniéndolo con las garras tensas Como si fuera a rasgarlos y agregar más presión Su boca se abre en un grito silencioso Entonces se detiene, muy repentinamente Se limpia la cara con el dorso de la manca Y me mira, con los ojos rojos, pero tranquilo Siento que hayas tenido que ver eso ¿Qué? No Son solo emociones Esos son simplemente ordinarios Lo que no es ordinario es cuando simplemente... ¿Qué? Cuando actúas como si de repente no los tuvieras Como si los apagaras y empezaras a actuar completamente diferente en segundos Murdoch fue un cerceño ¿Nunca has tenido que hacer eso? Realmente no No Especialmente no por las cosas ordinarias ¿Cómo estar triste? Ya veo Quiero algo más entonces ¿Cómo qué? Un beso gratis Ay, cosita Está necesitado de afecto Un sueño en el que te despiertas en mi cama todos los días Un recuerdo tuyo Abrazándome tan fuerte sin otra razón que la de quererme Una fantasía común para un hombre triste sobre una prostituta ¿No es así? Una fantasía común para un hombre triste sobre una prostituta ¿No es así? No sé qué decir porque esa es la verdad Sí Es feo y vergonzoso querer lo que no podemos tener, ¿no? No ¿No? El objetivo de un sueño es querer lo que no tenemos, ¿no? He dicho que no puedo tener, no que no tengo Sé lo que dijiste Simplemente no estoy de acuerdo ¿Sobre qué? Tal vez pueda llegar a conocerte Ahora que parece que por fin me dejas Estoy asustado ¿Asustado de qué? De querer morir en ocasiones De que no hay nada Y de que no hay nada que saber Ni siquiera un recuerdo que valga la pena poner en una caja de zapatos cuando me haya ido Creo que claramente hay algo De lo contrario, no me querrías Realmente me quieres, ¿no? Sí, te quiero ¿Lo ves? ¿Hay algo? El zorro me mira fijamente Me mira fijamente como mira los espejos de esta habitación Y se ve absolutamente miserable ¿Sam? Sí Si creyera Si creyera que sabía que hiciste algo malo ¿Y alguna vez tuve miedo de ti? ¿Serías capaz de decirme la verdad al respecto? ¿Qué? ¿De qué está hablando? Sí sabes de qué está hablando No lo sé Creo que lo entiendo No creo que importe ¿No crees lo que te importa? ¿Qué podría ser? Creo que tengo una idea Di lo que quieres decir Oí al sheriff hablar de ello en su oficina después de un tiroteo Con su amigo ¿El gran tejón? Dijo que andabas por ahí con una herida en la cabeza Mira detrás de su hombro Hace un mes saliendo de las minas Así que por eso Así que es por eso que no He visto a Nicolai por la taberna todavía Supongo que yo tampoco lo haría ¿Y qué? Y hablas de ello como si hubieras estado allí Solía trabajar allí Recientemente ¿Y cuántas personas crees que los escucharon hablar de eso? Suspira y sacude la cabeza No lo sé No creo que fuéramos más que nosotros tres Aunque no se suponía que estuviera escuchando exactamente Su ayudante también podría saberlo Pero no estoy seguro Entonces ¿Qué harás ahora? Lo que sea que necesites de mí, supongo Lo miro fijamente durante un rato Me río Lo que necesite Tú y el sheriff Y el hombre que pensé que era mi mejor amigo Están quemando el aceite de medianoche Para llevarme a la orca ¿Y me vas a preguntar qué necesito? ¿Esa es una confesión, Sam? No Siento que se me hace un nudo en la garganta Quizás Su expresión es imposible de leer ahora Estás diciendo todo tipo de locuras Haciendo que me confunda No estoy admitiendo nada Pero digamos ¿Y si eso fuese una confesión? ¿Y luego qué? Se traga su saliva Bueno, entonces pensaría que lo hiciste ¿Y después qué? ¿Qué es lo siguiente? El zorro se encoge de hombros Nada ¿Por qué nada? ¿Por qué lo que necesito? Eso no tiene ningún maldito sentido Porque un lazo no es justicia ¿Qué? Retuerce sus patas y frunce los labios He visto a muchos asesinos salir libres con la excusa adecuada O simplemente por conocer a las personas adecuadas Así que... Así que quise decir lo que dije Un lazo no es justicia Es solo una larga atadura a un oscuro y pesado peso Un peso que tiene todas las personas Un peso el que queremos desprendernos y alejarnos Más alto Libre Dejando toda la fealdad de la tierra en el suelo En un montón para que la encuentren las hormigas Excepto que nunca lo dejamos atrás Sam Nosotros solo Los llevamos con nosotros Nadie puede librarse de los bichos que los devoran cada vez que cae una plataforma Sacudo mi cabeza Tal vez a veces la gente solo quiere alivio Solo quieren alivio de tartamudeo Alivio del miedo que les quito la vida ¿No es una locura verdad? Cuando ese es el caso quizás no Pero ¿Cuántos de los que piden la ejecución conocían a ese minero? Nick siempre me dijo que no era muy querido No sé Yo sé No es el miedo en el aire lo que puedo oler Es la emoción Emoción por soltar esa plataforma y escuchar ese Algo así como Una tensión creciente Como un paquete a punto de estallar ¿Y entonces qué? ¿A dónde quieres llegar con esto? ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero ayudarte ¿Ayudarme? Me río Me río ¿Ayudarme? El cómo es la primera pregunta ¿Qué es lo que tú puedes hacer exactamente? Estás tan atrapado como yo El por qué es la segunda pregunta ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Qué es lo que realmente te interesa? Deja escapar un gemido agudo ¿Es porque soy atractivo? Sí ¿Es porque te hago sentir bien? Sí Pero tú no me conoces Y nunca lo haré si estás muerto Me detengo para recuperar el aliento Desde la primera vez que supe de ti Me sentí un poco celoso ¿Celoso? ¿De mí? ¿Eres estúpido? Bueno, quizás Pensé que tenías una vida que yo quería La vida nocturna Las fiestas gramurosas Usar tu propio cuerpo para dar y obtener placer La gente que pagaba dinero para amarte Cuando ni siquiera podía obtener eso gratis Me daba vueltas la cabeza Así que sí Durante unos años quise ser tú Sobrevivir con cualquier intimidad Que pudiera encontrar en bares y bailes Sacudo la cabeza Bueno, lamento que te hayas equivocado Pero escucha Debería estar bien Necesito que olvides todo lo que crees saber Sabes muy bien que este recuerda todo tipo de cosas Y nunca jamás lo compartas Y ya sabes que habrá demasiado Está bien Te venderá por la mínima pizca de amor Te prometo que nunca volverá a mencionar esto Todo lo que tienen que hacer es abrir las piernas Porque eso es todo lo que cualquiera necesita para comprar su alma Así que dale el amor más grande que jamás conocerá Dale el amor que cerrará sus ojos para siempre Bien Probablemente lo hará el mismo si se lo pides Cierra la puta vodka Murdo Shale Jaime Sus ojos están muy abiertos y rojos Se parecen mucho Se parece mucho a su hermano pequeño en este momento El de la fotografía en su casa Una cosa pequeña, asustada Dije que prometo no decir nada No eras tú Fue esa voz de nuevo Es una locura decirle esto a alguien Pero de alguna manera parece aliviado ¿Hay algún problema ahí atrás? Todo perfectamente bien Es solo que este hijo se burla de lo estúpido que parezco en esta ropa formal ¿No es así? Hay demasiado bruto que cubrir Sé que intenta sonar descarado Pero la forma en que lo dice es muy poco convenciente No duden No duden a hablarme para pedir ayuda Su voz suena tensa No quiere que volvamos aquí por mucho tiempo Murdo Shale también lo capta Porque no hacemos lo que vinimos a hacer Y vestirnos para los papeles que estamos destinados a desempeñar Se abrocha cada botón Y se abrocha cada broche Mientras se mira al espejo Observando por el rabillo el ojo Con bastante atención Entonces se da la vuelta ¿Cómo me veo? Muy bien Yo lo dije Tal cual Muy bien Sé que no tiene sentido Porque Me recuerda mucho a A Chase Lo de cuando Creo que se te ve muy bien Gracias Si hay algo que Me han dicho Que siempre hago bien Es limpiar bien No estaban mintiendo Tú también te ves bien Siempre piensas que me veo bien Me atrapaste eso otra vez Bueno Solo dos veces En términos de hechos ¿Estás llevando la cuenta? Solo quería decir que es fácil Tararea Entonces tal vez debería ser lo más difícil Se ríe entre dientes Pero en serio En el poco tiempo que te conozco Solo te he arrastrado a tediosas obligaciones Y miserables revelaciones Así que permíteme compartir algo Un poco divertido Que aprendí recientemente Te escucho ¿Conoces esa sensación De ingravidez Que siente la gente Cuando se sumerge En aguas Profundas? Si Mi hermana menor Me dice que Estar en el espacio Es muy parecido a eso Excepto que está En todas partes Todo el tiempo ¿Todo el tiempo? Y ni siquiera Tienes que mojarte Es como si estuvieras Nadando en la nada Y es imposible sentirse pesado Puedes hacer una voltereta Sin ningún esfuerzo O podrías saltar en el aire Sin volver a caer Eso es imposible Sé que parece imposible Pero te prometo Que todo es cierto Supongo que tendré que ir al espacio Y descubrirlo por mí mismo Supongo que sí ¿Crees que eso será posible alguna vez? No lo sé A veces escucho Que nos acercamos bastante Pero si fuera posible Sería lo suficientemente valiente Como para ir Por supuesto Incluso si eso significa La posibilidad De que te quemaras En la atmósfera de la tierra Iría prácticamente a cualquier parte Si eso significa Alejarme de aquí ¿Qué hay de ti? Hmm Bueno Como te dije una vez Solía viajar A muchos lugares Cuando era pequeño Pero nadie me ha preguntado Eso como adulto Ni siquiera Tu compañero de cuarto No Él no deja de presumir De todos los lugares A los que irá Y de la gente que verá Cuando ahorre suficiente dinero Para irse Pero tiene familia Por todas partes La mía está aquí Pero ¿Y si pudieras ir Al espacio exterior? Bueno Que si pudiera ¿Irías? Me temo Que lo encontraré Un lugar muy solitario A pesar de lo que sugieren Mis libros Y programas De fotos favoritos Probablemente no hay mucho Que encontrar allí Es probable que solo sea Un largo y sinuoso Paisaje de roca Y polvo sin fin Sin nadie con quien hablar Suena como si fuera aquí Por lo menos aquí hay música Pero podrías volar allí Probablemente renunciaría A mi capacidad Para caminar Si tuviera que elegir Entre eso Y las personas Con las que hablar No te comprendo Empiezo a desear Que pudieras hacerlo ¿Lo dices en serio? ¿Qué? Creo que acabo un error Bueno Bueno si Mis piernas Son demasiadas prácticas ¿De verdad? Claro que si ¿Por qué no tienes Que caminar Si soy yo El que te inmoviliza? Me lanzo Una expresión absurda Y empiezo a reír El ejemplo Fue extremo Es justo ¿Puedo ofrecerles ayuda? Ambos saltamos Por el grito De la asistencia Al otro lado De la cortina Ya casi terminamos Las medidas Son casi perfectas Murdoch Baja la voz Teniendo en cuenta Que he comprado Ropa aquí Durante toda mi vida Espero que ya Conozcan mi talla ¿Me queda bien la talla? Mayormente Los pantalones Podría necesitar Un pequeño dobradillo Bueno No quiero quedarme Aquí mucho más Una amiga Podría hacerme ese favor La gente aquí Lo hará por ti Si lo pides Nah No me importa demasiado El ambiente Este lugar ¿Por qué no Consigues los cambios Que necesitas Y luego Voy a buscar a Jim? Si es preciso Me siento un poco mal Dejando a Murdoch Después de saber Todo eso Pero tengo preguntas Para su futuro cuñado Y no me apetece mucho Que Murdoch Vuelva a ver como soy Si me enfado demasiado Recuerdo que Jim Mencionó que estaría En la tienda de empeño Sé donde está Demasiado bien De hecho Cambié tantas monedas Y billetes Y recuerdos Por esas malditas Águilas Dobres La campana De la puerta Tintinea cuando entro No veo a nadie En la caja registradora Pero sí veo La cola blanca y negra Del zorro Mármol Mientras se inclina Sobre una vitrina No parece que le moleste Ni le preocupa La idea De que alguien Acaba de entrar a la tienda Fantaseo Con aprestar su cabeza Contra el mueble Por un momento Lo que más me frena Son los daños materiales Terminamos las pruebas De los trajes No levanta la vista Sigue concentrado En la caja Un poco rápido Para mi gusto No había mucho trabajo Por qué hacer La mentira sale un poco rápido Y Jim levanta una ceja No seas tan impaciente No seas tan impaciente Eres un poco más amplio Y más alto Que la mayoría De las personas En la ciudad Me mira arriba Abajo O fuera de la ciudad Te verías elegante Con el ajuste correcto Podría ser útil Para alguien En tu situación Incluso después De la ceremonia Entiendo a lo que se refiere ¿Te gusta lo que ves? Por así decirlo En efecto Incluso si tengo El mal hábito De arruinarlos A este Si le gusta Hacer sus desastres Bien Ponte cómodo Jim Miro la vitrina Y vuelvo a ver Una gran variedad De anillos Parece que tú también Estás metido En un pequeño desastre Samuel No ¿Qué estás buscando? No me pareció Que fueras Del tipo entrometido Sonrío Oso muy entrometido Pero no te molestes En decirme Que es aburrido Me vuelve la sonrisa Me temo que sí Un gran oso polar Blanco se acerca Con dificultad Desde la parte trasera He hablado mucho con él Pero nunca he llegado A preguntarle su nombre Es todo negocios Lo siento chico No hay diamantes En existencia Del tamaño que quieres Jim maldice en voz baja Por supuesto que no ¿Qué tienes? Aquí están los que se ajustan A la incrustación Perdenal Citrino Da un paso adelante Se incrina sobre las cajas Y las inspecciona con los ojos Los cortes podrían ser mejores Pero me llevaré ese El tercer citrino De la izquierda ¿No te costará mucho? Por supuesto que no Prácticamente Nos estamos bañando En el citrino Suspira profundamente Hará juego Con los ojos De mi prometida Y le recordará su hogar Eso debería bastar Creo Lo prepararé Lo prepararé entonces El oso polar Se mueve pesadamente Hacia la parte de atrás De la tienda Bien El anillo De Jolie Claramente Un poco justo Para algo Que está A menos de una semana ¿No crees? Se encoge de hombros Lo único que me importa Es que no parezca barato Es solo una muestra De tu matrimonio Tradicionalmente Brandon Aunque no me importa Hombreo la tradición Es cierto Bajo la voz Supongo que no es muy Tradicional Meterte con el hermano De tu prometido Sus ojos se abren De par en par Y luego mira a su alrededor Entonces se ríe Mientras abra Mejor no hablar De ningún revolcón aquí Ya sean verdades O imaginaciones Solo estamos nosotros No somos ajenos A compartir secretos Se podría decir Que tenemos Una especie de parentesco Se ve un poco pálido Mirando a su alrededor Oh, ¿en serio? Bueno Podría ponerme De rodillas Y rogarte que aceptes Ahora está respirando Profundamente Pero claro De lo que realmente abro Es de que yo también Le he dado Ah El señor fruncido De Jim Se convierte En una sonrisa Bueno ¿Qué puedo decir? Toda la familia Parece amarme Aunque supongo Que el hermano Hace un esfuerzo Adicional Cuando necesita Que le Rasquen Una picazón ¿Qué? Que le rasquen Una picazón Sí que habrá De esto casualmente Aunque tengo que decir Que probablemente Debería ir A su ritmo Como si no fuera Gran cosa Pide bastante Ah, sí Me pregunto Si eso es verdad Supongo que por su tono Y la ligereza De sus declaraciones Estoy de acuerdo Con él Supongo que realmente No sé Lo que Jim sabe Considerando La precariedad De toda la situación Supongo que es posible Que Jim no lo sepa ¿Soy realmente El único Al que Murdoch Le ha contado Esta situación? ¿Es posible Que le haya dicho A Ralph? No, no creo Lo haría estallar Ya no siento La necesidad De sacarle Los dientes a Jim Pero aún estoy enojado Y no estoy seguro De a quién Debo dirigirlo La campana suena De nuevo Y miro Para ver quién entra ¿Ya terminaron? Jim saca Un reloj Del bolsillo De plata Y abre el cerrojo Tanto como me gustaría Por ahora Mi trabajo Me requiere En 15 minutos ¿O en serio? Entonces supongo Que también Deberíamos irnos Da vuelta La tienda En nuestro caso De vuelta Perdón Entiendo Nos hace un gesto De asentimiento Hasta la próxima Caballeros Sigo O sea Si no hubiera sabido Esta historia No me importaría Una CG De él De Murdoch Y de Samuel Pero Ahora Teniendo en cuenta El contexto No Sigo Murdoch Mientras Se dirige A la puerta Jim Le mira El trasero De reojo Luego Se gira De nuevo Hacia el joyero A juzgar Por lo ajetreado Que está Todavía afuera Puedo adivinar Que es cerca Al mediodía ¿Cuánto llevamos? Dejémoslo hasta acá Gente Espero que les haya gustado Nos veremos En otro momento Y no siendo más Chao Por cierto Esta parte Estuvo Good Uff Dejémoslo hasta acá